El fútbol español que acaban de disputar la selección de Suárez y un combinado de extranjeros que juegan en equipos españoles. El resultado 3-1 para España. Esta es la primera acción de peligro para los chicos de Suárez. Butragueño no llega por poco. Ahora tres protagonistas. Michel, Butragueño y el pie de Herrera. El balón fue a córner. Poco después, una clara oportunidad para España. D'Asaev culmina con un buen despeje una jugada que comenzó en vaquero. Amor dispara y D'Asaev detiene. Matosas fue el autor del primer tiro con peligro de la selección AC. El brasileño Baltasar también quiso probar fortuna. El balón por encima del larguero. Y muy poquito después, el primer tanto para España. Butragueño ha desviado un lanzamiento de cabeza de Andrinoa. Era el minuto 22 de primer tiempo. El público del insular pudo disfrutar de un partido totalmente limpio. Esa es la repetición del tanto. España gozó de bastantes ocasiones en este periodo. Ahora es vaquero quien se va hasta el córner. Se acerca hasta el área. Y su centro finalmente es culminado por Butragueño. Junto a la cepa del poste pero por fuera. Y hubo el lanzamiento de una falta que detiene su bizarreta. Y esta es la última oportunidad del primer periodo. Hugo se va de Jiménez y está a punto de marcar. Con 1-0 se llegó al descanso. En el segundo periodo ambos entrenadores hicieron muchos cambios. Se trataba de que jugaran todos en el homenaje a la ASEAN. Esa ha sido Matosas, otro de los destacados en el encuentro. Y atención al segundo gol español. Rafa Paz coloca un potente chup. Belza despeja. Y entre él y Bullic se hacen un lío que aprovecha Felipe para marcar. Era el minuto 17. Vean de nuevo de qué forma Bullic y Belza se complican la existencia. Felipe fue más listo que los dos. Y también atención al potente chup que agarra Donato. Esa es la repetición. Sin embargo Choterena estaba muy atento. La ASE tenía muy buenos lanzadores. Y Donato prueba fortuna al lanzamiento de esta falta. Y el tercer gol español. Protagonistas Rafa Paz y Felipe. Ambos jugadores salieron de refresco en la segunda parte. Y supusieron un revulsivo para el equipo español. Este tercer tanto español fue conseguido en el minuto 33. Y en el 38 el gol de la ASE. Que fue conseguido por Bosio. En un saque de esquina. En la repetición apreciamos que la defensa española también colabora. Evidentemente se trataba de juego limpio entre compañeros. Al final 3-1 para España. Viviendo un montón de chinos pero ya no se successó un plan de tiempos. ¡Suscríbete al canal!